Ha vuelto Venid conmigo ¿Qué contadme? Soy yo de nuevo Te presento desde Chipiona Con temática récord Voy Y empiezo desde cero después de tanto esperar Casi me muero retomando el mando de las siglas rap Desde un pequeño pueblo del cual ya escucharéis algo Chipiona desde luego vale para llegar más alto Hago las letras escuchando las bases Cada frase hago que suene gordo Pero sin que falde clase Nunca se acabará, no le tendré miedo Prometo sacar aunque sea algo más de mi sinceridad No me falta, haré lo que haga falta Te diré de qué careces Si tú me dices de qué pardas Empecé hace bastante tiempo Empecé con el tempo rompiéndolo después de tanto Me pondrán como ejemplo Abro un libro y me aburro Pero es mi obligación Aunque mi acción es sacarme algo Sin que falte hip hop Con nadie no te tienen respeto Gánatelo una forma de reacción Y que no falten los cuartetos Prometo durar toda la vida Tengo heridas de caídas Sin tener por el medio la bebida Habrá gente a que les gustará Y otras que no Con el micro encendido Y nunca pensaré en darle a lo Hago que te rindas Me miras con cara de idiota Saco maquetas Mi receta es tocarme las pelotas Amigo, enfoca mi cara Que me toca decir esto Se acaba, yo casi muero Y espero llegar hasta el fin Estuve muerto por un tiempo Todos y mis papeles Realmente sentí nostalgia por esto Seré muy breve Vuelvo por ustedes ¿Qué os falta algo? Energía, sinceridad, fuerza Y velocidad de un calco Preparado, sonará en tu despertador Agárralo fuerte Lo llevas escrito en la frente Con clavos Mis colabos no se escuchan Son colegas de la escuela Que vendrán a la lucha No los presento Tendréis que estar atento En breve podréis ver mi leve Máquina A la que me enfrento La depresión entra cuando se pierde A un ser querido Y hago que revidan muertos Y que mueran los vivos Sigo y seguiré por esto Lo juro por Dios Lucharé por el rap Libertad, depresión Lo que escribo no lo escribo yo Lo escribe el miedo y el suspense Que se encuentra en mi interior Yo no me rindo Cuando me caigo me levanto Me encuentro muros de puro rap Canto y me los salto Doy pasos y la tierra se hunde No lo logro ver Él me mostró el rostro Que se postra ante mis pies Tus altavoces suenan por la noche en vela Te pones a escuchar mi maqueta Incluso en la escuela Te falta carisma Esta vida ya no es la misma Casi muero por saciarme Y no sacar una sonrisa Estas letras saldrán a la luz Esto sacaba Crías que mejoraba Ya mismo te claban en la cruz En cuidado Después de tanto intento pensar Una muerte lenta Que se acerque A sentir soledad La muerte se acerca Prepárate Tarde tanto en hacer lo que Deje a un lado el papel Casi muero por culpa de mi maqueta Y es mi vicio Yo lo habito Escribiendo en mi libreta